Ella sabe cómo llegar y enredarse contigo Alterar tu sentido y dejarte perdido Y se mueve tan suavemente que entra por tu cabeza Y con delicadeza te volviste su presa Cuando piensas que te quiere, has perdido ya Ella no sabe que es amor, pero me encanta su sabor Y cuando la quiero olvidar, me vuelve a provocar Ella no sabe que es amor, pero regala su calor Y si la llegas a probar, cuidado con ser uno más Ella usa y deja de usar cuando más le conviene El amor queda y viene, pero todos la quieren Y se mueve tan suavemente que entra por tu cabeza Y con delicadeza te volviste su presa Cuando piensas que te quiere, has perdido ya Ella no sabe que es amor, pero me encanta su sabor Y cuando la quiero olvidar, me vuelve a provocar Ella no sabe que es amor, pero regala su calor Y si la llegas a probar, cuidado con ser uno más Ella no sabe que es amor, pero regala su calor Ella no sabe que es amor, pero me encanta su sabor Y cuando la quiero olvidar, me vuelve a provocar Ella no sabe que es amor, pero regala su sabor Ella no sabe que es amor, pero regala su calor Y si la llegas a probar, cuidado con ser uno más Uno más, uno más Uno más, uno más Uno más, uno más Uno más